Buen día, te quiero contar varias cosas. La primera cosa que te quiero contar es que en octubre, en una fecha indeterminada, voy a estar dando una clase sobre una novela. Yo creo que es una novela, lo puedo probar en la clase. Hay gente que le dirá novela de François Sagan, la primera novela de François Sagan, una escritora francesa que con esta primera novela produjo una revolución en el mundo de las letras francesas que se llama Buenos días, tristeza. Nombres surgerentes si los hay. Esta vez en el club de la charla de los intercambios sinceros como Ladra Betuna afuera, historias crueles y dilemas éticos para los debates actuales, vamos a estar trabajando con, adivina, apatía y depresión. La novela de François Sagan, Buenos días, tristeza. Y además le vamos a agregar unos textos opcionales para quien quiera tener, además de la lectura de la novela, un sustento o andamiaje teórico. Vamos a estar en esta oportunidad trabajando, seguro, unos fragmentos de, bueno, en realidad un capítulo, micropolítica y segmentarización en mil mesetas. Y también vamos a estar trabajando con un texto que se llama Más allá de la amnistía, es anónimo. Y bueno, le vamos a agregar La muerte del autor y que es un autor de Foucault y Bartes. Y si se portan bien, también voy a agregar, que no lo sé porque lo tengo que ojear, en principio quienes lo editan no me convencen, eso ya me pone mal, me predispone mal, pero tal vez le agreguemos Depresión, un sentimiento público. Es un libro que acaba, que la fachogresía acaba de publicar. Acaban de descubrir la depresión, los fachogres. Bueno, bienvenida gente al club. Lástima que ustedes tienen el furor curandi y la quieren curar. Acá, en este grupo, pensamos que la depresión es una huelga, una huelga anticapitalista, una huelga humana. Pero bueno, en octubre voy a estar dando ese curso. Todavía la fecha es indeterminada, pero si no querés quedarte sin tu vacante para venir presencial o la querés adquirir en vivo, acordate de mandarme un email a Haciendo Amigues con Leonor, que vengo a ser yo. Así podés participar del Club de la Charla de los Intercambios Sinceros, Historias Crueles y Dilemas Éticos para los Debates Actuales. En esta oportunidad, apatía y depresión, buenos días, tristeza, de François Sagan.